¡El canal está loco! ¡No, no, por la semana! ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta que estoy viendo Sergio Herrera, Nacho Vidal, Juan Cruz, David García ¡Pah! Número 11, en el 11, Quique Barja Rubén García, Kaleiri, Íñigo Pérez, Alirane, Moncayola ¡Pah! Número 28, también en el 11, Javi Martínez O sea que hoy os asuna con todo Maravilloso, bombazo, no juega Torres Ahí me parece un bombazo Que no juegue Enrique Gallego Para vosotros no es un bombazo ¿Vale? Ok, está bien, tenéis derecho a opinar así Ya tendrá minutos El camionero de Marturell ¿Quién más? Johnny, todavía no está recuperado Roncaglia, no está el Torito Budimir y Brandon Thomas ¿Qué pasa con el martillo de calador? Tendrá oportunidades Pero bueno, señores, señoras ¿Qué es estar? Vamos a estar en esta cabina maravillosa Y dispuestos a contar y cantar Esperemos que muchos goles rojillos Por favor, que ya toca Victoria Rojilla ¡Ánimo, señores! Y feliz año, por cierto, ¿eh? Taurte Berrión Y el Varte Llegao, pachamada Sabe el bingo Seis y media Nos vamos al Real Arena Partido contra la Real Sociedad Partido complicado Pero un partido para que los rojos Sigan mostrando la dinámica De los últimos partidos De Elche Del otro día Contra la Vesco Uno menos A ver si por lo menos hoy No será nada raro Acabamos con once No hay jugadas de guard por milímetros Ojalá, ojalá dependa del juego Aunque la Real juega El Copón Para ganar la Real Sociedad Pequeña revolución en el once ¿No? Sorpresas Para muchos agradables Sergio en la portería Por la expulsión de Rubén Y por la misión Porque parece ser Después de la expulsión Un poquito de Puchin Parece que hubo por ahí Los dos laterales Se van consolidando poco a poco Juan Cruz y Nacho Vidal Han hecho unos partidos últimamente El reto de hoy es grande Ojalá lo superen con nota Y los centrales De El García y Aridani Centro del campo Aquí viene un poco La revolución ¿No? Juega el gran John Moncayola Juega Íñigo Pérez Juega Quique Barja Juega Rubén García Y juega Debuta como titular Creo Javi Martínez Poblar en medio campo Es lo que pretende Lo que pretende Yagova La Real juega mucho Tanto por dentro Como por fuera Y la idea es bueno Intentar crear ahí En el centro del campo Superioridades ¿No? Para eso El debut del chaval Y la velocidad de Barja Torres Dos muy buenos partidos Albaquillo Quizás pensando un poquito También en En el partido Contra el Madrid Dentro de una semana Lo veremos Y oportunidad importante Para Quique Barja Y para Ejal Martínez Arriba Cali Que lo está haciendo Francamente bien Es un tío que arriba Solo se envuelve Con facilidad Con comodidad Puede bajar balones Controlarlos Que hay peligro Veremos si Quique juega A izquierda A Rubén en la derecha Veremos como se distribuye Y si que parece claro Que Moncayu Y Íñigo Serán un poco Los medios centros Más posicionales Y un poquito Por delante De ellos Javi Martínez Nos apetece ver Este equipo Nos apetece ver Este once Y nos apetece ver Este partido En el descanso Veremos Si realmente Lo que llamo Bate en la cabeza Está funcionando Así que A por ellos Bueno chicos Ya estamos aquí Otra vez Esto es un poco El día de la marmota Partidos Cada tan poco tiempo Que estamos aquí Y esto parece El salvame deluxe Estamos todo el día En la pantalla Bueno Pues ya Bueno Tenemos once Mis descreídos Compañeros de tertulia Mis amados Cabeza grande El jefecito El company No creyeron En mi apuesta De que repetíamos El sistema de Elche Yagoba Que es un tío lúcido Y que es un sabio De esto Lógicamente Pues ha hecho Lo que tenía que hacer Y salimos Pues con el El esquema de Elche Cuatro atrás Sin sorpresas Nacho Y Juan Cruz Laterales Los centrales Titulares El pelocho Y David Bueno Sergio en la puerta Lógicamente Porque El amigo Rubén Está con la mano A la virulé A Mendes Pulsado Y en el medio Viene un poco aquí El mejunje ¿No? Acertamos Que Javi Martínez Debuta como titular Me alegro mucho Mucha fe En este chico Yo apuesto Porque Moncayola Y Íñigo Serán los que sujeten Más ahí En el pivote Y Javi Martínez Estará un poquito Más adelante Esa es mi apuesta Y luego en las bandas Pues otra novedad Roberto se queda En el banco Y sale Quique Barja El añorado Barja Que todos Estáis ahí Quique Barja Ahí está Quique Barja Me apuesta Que jugará Quique por la izquierda Y Rubén Por la derecha Ya me la jugó Y arriba Caleri Vamos a ver Partido muy complicado Esperemos Acabarlo con once Que no haya jugadas raras Que no nos peguemos tiros en el pie Y que los amigos del Silbato Nos dejen en paz un rato Así que Bueno Que dependa de nosotros Básicamente Partido para no cometer errores Hay que estar muy concentrado La Real es un equipazo Pero bueno Con mucha fe Así que nada A aguantarles bien ahí en el medio A hacer un equipo compacto Y a salir con la velocidad que tenemos hoy Con la banda con Quique Caleri ha demostrado Que jugando solo arriba puede crear peligro Rubén Que poco a poco va cogiendo la forma Y eso Y Javi Martínez Que supongo que Solo con las ganas Se tiene que comer el césped Así que Con fe absoluta Esperemos dentro de poco Vernos Con una sonrisa Vamos Bien chavales Bien Descanso 0-1 A sufrir A sufrir Un poquito Los juegos aquí Me parece que nos vamos a pagar Así todo el partido Un poco lo que esperábamos ¿No? O sea Asuna ahí Con 5 jugadores en el medio campo Para intentar que la Real No juegue por dentro Obligarles a jugar por bandas Creo que lo estamos consiguiendo Nos están haciendo Muy poco peligro Eso es lo bueno Seguridad defensiva Muy poco peligro Prácticamente Lo han tirado a puerta Al final Es el gol de Porto En fuera de juego muy claro Y Eso es lo bueno Y Jonathan Caleri ¿No? Un jugador que Desde luego Está demostrando Una pena Esa lesión Que tuvo Neibar Que lo ha tenido Parado prácticamente Dos meses Porque nos está dando Mucho Mucho Cosas Negativas Quizás estamos Demasiado cerrados Atrás El equipo está Asegurando Pero Con balón Hay que intentar ¿No? Hay que intentar Por lo menos Cagar un poquito más De peligro No estamos finos Hay un jugador Inigo Pérez Que parece que está Falto total de confianza Rubén perdiendo Muchos balones Pero bueno Es normal A día de hoy La idea era Mantener portería a cero Lo hemos conseguido Además muy buena presión En ese Después de córner Hemos conseguido Hacer el gol Nos hemos puesto 0-1 Y A ver si conseguimos Mantener Este nivel De concentración Defensivo Y a la vez Como en el partido De contra a la vez Poder salir en alguna Contra con un poquito más De Con un poquito más De claridad ¿No? Javi Martínez Cumpliendo Moncayola me gustaría Que tuviera más un poco El balón Inigo también Pero bueno De momento Estamos ganando En el Real Arena Así que Vamos a seguir Luchando Rojos Vamos Bueno chavales Descanso 0-1 Gran primera parte Minimizando Absolutamente A la Real No Salvo Bueno Ese tiro de Portu Al final Estaban fuera Al juego Clarísimo Y un tiro De fuera Del área De Oyarzabal Pues no Han rematado Puerta La verdad Es que En el aspecto Defensivo El equipo Está de 10 En general Todos Lo que Quizás Echo un poquito De menos Es un poquito De tranquilidad Cuando tenemos El balón Y hacerle un poquito Más de daño A la Real Que está Está muy arriba La defensa Muy adelantada Y creo que Con un poquito Más de paciencia Les podríamos Hacer un poquito Más de daño Quizás Roberto En la función Que hizo el otro día Contra el Alavés Cuando le llegaba La bola De pararla De levantar la cabeza De mirar Y de ser capaz De llevar el balón Donde hay espacio Creo que Les podríamos Hacer un poquito Más de daño Pero bueno Por lo demás Creo Como digo Que Primera parte Perfecta En el aspecto Defensivo Un muy buen gol De Caleri Con una presión Increíble De Rubén De Rubén García Está haciendo Un gran trabajo Pero en general Todos No En general Todo es un gran trabajo Muy bien Javi Martínez Valiente Saliendo a la presión Cuando ha tenido El balón Las pocas veces Porque es verdad Que lo estamos haciendo Poco El chaval Pues se le ve Se le ve Con soltura Y sabe lo que tiene que hacer Así que Nada Bueno Pues somos Las una Nos va a tocar sufrir Pero esperemos Eso Que en la segunda parte Tengamos un poquito más De clarividencia Y de tranquilidad Cuando tengamos La posesión Y seamos capaces De aprovechar Y a ver si podemos Ponernos 0-2 Y coger un poquito De aire Que yo No estoy Cardiaco Chavales Así que nada Nos vemos en un rato Y esperemos que Con la sonrisa Que hemos dicho antes Y que tenemos ahora Vamos Bueno Buena primera parte Estoy contento Estoy contento No sé lo que va a pasar Ya sabemos que en la real El equipo jugó muy bien Cualquier ocasión Te la pueden liar Pero la primera parte De Asuna Chapo El equipo muy cerradito Con un bloque muy bajo Presionando cuando es posible Alguna salida Como por ejemplo El córner Y bueno Una primera parte Pues para la esperanza No nos están creando Mucho peligro Es una muy cerradito Con dos líneas Prácticamente juntas Intentando que no genere La real sociedad por dentro Dejándoles mucho las bandas Para que centren Ahí nos sentimos más cómodos Con los centrales Mucho más aculados Y el juego aéreo Creo que somos superiores Nos falta un poquito Yo echo de menos Íñigo Pérez Sobre todo Íñigo Pérez Muy impreciso Con la pelota Está perdiendo muchos balones Pero estamos jugando Realmente No sé si bien Pero estamos jugando ordenados La palabra sería Ordenados Difíciles de abatir Y creo que ese es el camino Ese es el camino Ahora Intentar Los diez primeros minutos Fases Que no nos marquen Diez primeros minutos Salir fuerte Salir intenso Seguro que Yago les estará diciendo No cometemos errores Salimos fuertes Volvemos a presionar No cometemos ningún error En los primeros minutos Intensidad ¿Vale? Y poquita cosa más Yo creo que este es el camino Pase lo que pase No importa Aunque no remonten No importa Este es el camino Sassuna tiene que ser fuerte atrás Tiene que estar juntos Y tiene que ser Un equipo mucho más sólido ¿Vale? Cuando nos distanciamos Cuando el equipo se hace largo Perdemos mucho 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 peso ¿Vale? Caleri Pues es un jugador Que nos aporta muchísimo ¿Eh? Que ganas tengo De ver a Caleri Y el Chimi ¿Eh? Sería una dupla Estupenda Será difícil Porque Ojalá nos mantengamos Yo creo que nos vamos a mantener Pero se ha decidido Y mantener a Caleri Pero es un jugador Para persona Realmente importante ¿Eh? Me está gustando mucho También Javi Martínez Dando oxígeno Corriendo Tocando cuando puede Teniendo la pelota Es un chico que Tiene que tener minutos Tiene que tener minutos Creo que tiene que estar Por encima de Íñigo Pérez Pese a su inexperiencia Me está gustando ¿Eh? Los dos centrales Muy bien Juan Cruz Muy bien ¿Eh? Y Nacho Vidal también Estaban jugando francamente bien Moncayola Tapando huecos La verdad que estamos bien Rubén un poquito impreciso Pero está muy bien ahí A la presión Me sobran esos Taconcitos Rubén No los taconcitos Pero bueno Estoy contento Estoy contento Hacía tiempo que no estaba contento Vamos por delante Vamos a sufrir como perros Porque es así Vamos a pasar Una segunda parte Muy jodida Pero Vamos a ir Un poquito de suerte Y conseguimos Llevar a los tres puntos Que sería la hostia ¿Vale? Así que venga A seguir creyendo Y este es el camino Viviendo en rojo Adiós Bueno Señores Señoras Nos vamos del reale De la noeta Con un punto Que bien Es verdad Es el tercero consecutivo Pero este Sabe otra cosa Sabe realmente a mejoría Sabe a que la fortaleza defensiva Y el equipo Se ha vuelto a demostrar O sea Sabe ha vuelto a recuperar ¿Verdad? Esa Esa Decimos Esa Bucosidad También más abajo Es verdad que Hombre El partido no estaba Como para jugar De tú a tú A la real Por lo que supone Pero por fin Me voy contento En un partido Contra el equipo Churudino O sea que Bien Bien Ha estado bien Ha estado bien Este es el camino Así que seguimos Efectivamente De cara A ir progresando A ir mejorando Ahora se viene Real Madrid Y bueno A ver Contra el Real Madrid Pues bueno Que pase rápido Como aquello del doctor Nosotros Bueno Vamos a aguantar Y lo que salga Cualquier caso Partido bonito Aquí se ve el fútbol Aquí en la nuestra Casi nada En el real Señores Que me voy a Pamplona A ver Deseadme mucha suerte Ala Bueno chicos Media sonrisa Se nos ha quitado un poco Esa que teníamos El descanso Entera Media Punto meritorio En un campo muy complicado Y lo que pasa Es que Joder Te queda la sensación Esa de El gol En el minuto 46 Una jugada Practicalmente en área De la real Perdemos el balón Y no somos capaces De cortar una contra En este caso Ñigo Pérez Que bueno Pues que no llega Ni a hacer falta En una jugada clara De hay que cortar Como sea Pero es que no llega Ni a cortar Yo creo que partido Flojito De Iñigo Quizá de los más flojos Dentro de un tono Del equipo Bien En el aspecto defensivo Me ha gustado El equipo Después del gol No se ha venido abajo Se ha recompuesto Bastante bien Incluso con la salida De Budimir Hemos tenido momentos En los que hemos Generado un poquito más Y hemos vivido Más cerca Del área de la real Pero La precipitación Que hablábamos En la abría parte Nos ha faltado Un poquito De tranquilidad Cuando teníamos el balón A la hora de buscar Ese último pase Acuerdo una jugada De Ioni Que la tiráis sin mirar Sin tornizón Una jugada clara Para haber definido Buscar un pase mejor Otra de Jair Martínez Que no llega por poco Un buen pase de Nacho Vidal Bueno En general Creo que el equipo Se ve La mejoría De las últimas jornadas Hemos puntuado En un campo Complicado Seguramente Un empate En Anoeta Pues lo firmábamos Todos Antes de empezar El partido Y lo que pasa Es que bueno La pena es eso Que te pones ganando Y en la segunda parte Todo se te va al traste Pues en el minuto uno De la segunda parte De haber aguantado Un poquito más Pues quizás Yo creo que Bueno La real Es obvio Que no tenía su día Y yo creo Que les podíamos Haber complicado Un poquito más Pero bueno Oye Seguimos sumando Y bueno Pues hay que mantener La fe Y la esperanza En este equipo Así que El día de Reyes Con el Olot Y el sábado Si la nieve lo permite En las previsiones Nos visita El equipo blanco El equipo de la nieve El equipo blanco Así que Con fe Y a por todas Chavales Vamos Rocillos Tres partidos Haciendo sin perder Eso es con lo que Nos tenemos que quedar ¿No? Y viendo yo creo Que a uno Sassuna Muy parecido Al que con la temporada pasada Un equipo Que es mucho más sólido Atrás Un equipo Que creo que Tiene las ideas Mucho más claras Creo que hemos dado Un paso físico Bastante claro Y creo que eso Al equipo Evidentemente Le viene muy bien Y una pena Pues otra vez Como en elche No puede ser Contra el Valladolid Contra el Ilche Contra la Real Nos hemos ido ganando Al descanso Y no hemos podido mantener Ninguna de las ventajas Es más Contra el Ilche Y contra la Real Nos duró Ni siquiera un minuto ¿No? Una pena Yo creo que este equipo Está haciendo las cosas Francamente bien Pero es verdad Que estamos en una situación En la que los empates Y nos dejan un poquito Ese sabor Que no sabemos Si es bueno Regular O malo En cualquier caso Vamos a ver Las cosas buenas Creo que la defensa En general Ha estado bastante bien Creo que Moncayola Ha hecho un buen partido Un estoper puro Poco toque de balón Es cierto Javier Martínez Correcto Creo que tanto Íñigo Pérez Como Kike Barja Han desaprovechado Claramente Su oportunidad Kike Barja Es un tío Al que le pides Un poquito de desborde Un poquito de potencia Creo que no lo ha tenido Y Íñigo Pérez Bueno No No Desgraciadamente No está Organizaremos en la tertulia No puede ser Que un jugador Se te vaya tan fácil En el primer gol Tienes que hacer falta Y a correr Volvemos a las situaciones Arbitrales Un poquito raras ¿No? Jugador de la realidad Yo creo que agarró Un claro a Rubén Podría haber sido Tarjeta Marino Que hubiera sido expulsado En el minuto 75 Las cosas quizás Hubieran cambiado Y ese agarrón Ahí a David García Que el bar Ni está Ni se le espera Pero bueno En cualquier caso Volvemos a una dinámica Yo creo muy parecida A la del año pasado Y con un poquito más de sorte Seguro que Empezamos a sacar resultados Ojalá contra el golot Ojalá contra el golot Vaya un poco Podamos Sabes Allá con la chaquetina Podamos Pasar de eliminatoria Aunque el calendario Nos aprevia un poquito más Y haya jugadores Como Udin Pues cojan un poquito La forma Caleri me ha gustado mucho Y vamos a seguir Reyendo Eso no vamos a dejar De hacerlo nunca O sea Eso no nunca se rinde Así que A por el golot Y luego a por el Madrid Que son pocos Y merengues Un abrazo chavales Bueno pues otro empate Otro empate Lástima Lástima Porque yo creo que hoy Creo que Tampoco es que hayamos sido Superhéroes a la Real Pero hoy hemos Hecho un buen partido Hemos hecho un buen partido Lástima Otra vez Otra vez Lo decíamos Antes lo decía Por favor Vamos a salir concentrados Que no nos marquen Nada más empezar Toma La primera en la frente No sé No sé si tiene que ver Con la mala suerte Con que Hay que hacer Una falta Íñigo Pérez De verdad Yo creo que no está Para jugar Ni en ataque Ha estado absolutamente Impreciso En defensa Lento Llega tarde Es verdad que está Voluntarioso Pero chico De verdad Yo creo que No sé No sé De verdad Me parece que Es una lacra Y las continuas caídas Nacho Vidal Yoni Los tacos Esos son tacos Son los tacos Señores Aluminio Aluminio así De largos No podemos estar Todo el rato En el suelo Pero bueno En general Aparte de esa jugadita La Real nos ha creado Pocos problemas Creo que Imanolo nos ha ayudado Bastante Ha quitado a Porto Y ha quitado Y a Zabal Y a William José Está bien Que saque A Guridi Y a Barredeche Y tal Pero vamos Me parece que la diferencia Todavía Es bastante evidente Yo creo que Nos han creado Muchos problemas Entiendo que estaban Cansados Pero no sé Yo como entrenador Si fuera Seguidor de la Real Sociedad Me parecerían unos cambios Un poco extraños Pero bueno Sobre todo Cambiarlos a la vez Pero bueno No nos vamos a meter en eso Y Asuna Que ha acabado bien Yo creo que físicamente Se nota que Esa Asuna Va para arriba Es verdad Que otro día sin ganar Otro partido más Que no salimos del pozo Pero se ve Se ve que Esa Asuna Le puede ganar a cualquiera Nos falta Ahí un poquito De 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 Si ganáramos en Granada Que por qué no Nos pondríamos en 17 Y ya fuera del descenso Y viendo las cosas de otra manera Creo que hay que ser positivos Me parece que Partidazo de Caleri Sensacional Partidazo de Moncayola Moncayola empieza ya a tener galones Y yo creo que ya va a ser Prácticamente imposible Que lo saquemos del 11 ¿Cositas han mejorado? Pues ya lo he dicho Íñigo Pérez Me parece que está flojísimo Johnny Johnny está flojísimo Flojísimo Lento Incluso yo Fíjate Me parece que está un poquito Pasado de peso Me da la sensación No lo sé Poblista que hay que recuperar Urgencia Budimir Los ratos que ha estado Me ha gustado Me ha gustado bastante Javier Martínez Ha hecho un partido Ascultaseado Los dos sentarles bien Juan Cruz mejorando Bueno en general Más cosas positivas Que negativas Sobre todo después De venimos de una paliza Del prestado jueves Bueno Oye Sé que la próxima semana Es con el Real Madrid Que lo lógico Es que no nos llevemos nada Pero esta zona Está subiendo Está subiendo Y de verdad Creo que hay que ser positivos Y yo normalmente Solo sé Bastante cenizo Bastante vinagres Como dice nuestro amigo Cacho Pero Yo quiero creer Quiero creer Pese a que oye Estemos ahí en el pozo Vale Pero quiero creer Que esa zona Va a seguir para arriba Y esta es la línea Esta es la línea Defensa juntita Crear problemas Si tenemos gente arriba Que genera gol Que genera ocasiones Yo creo que Bueno Yo sigo creyendo Ya está No me enrollo más Que me estoy enrollando mucho Para el cito rato Lo mismo Venga Viviana Rojo Y venga Feliz Reyes Y nos vemos Contra el Lulot Adiós majos Venga 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 Venga